Bueno, aquí tenemos a Luis haciendo el desayuno en la mañana de hoy. Ah, Luis, ya comimos avena, café, revoltillo, té. Ya estamos listos. La caseta es lo único que falta por desmontar, pero por el rocío de la mañana. Es un rocadito de la gallina de mi casa, acabadito de poner de ayer y de miércoles. Eso parece que va a estar bueno. Ya el equipo más o menos lo tenemos ready. Aquí está la proteína para que nos deje la suficiente energía para subir. Bueno, vamos a desayunar para entonces desmontar la caseta y podernos ir. Así que vamos a ver cómo nos va el día hoy. Bye. ¡Gracias! 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 Bueno, finalmente llegamos Luis. Llegamos a nuestro destino de esta noche, de este día. Fueron más de 10 millas, casi 11. El día estuvo bueno. No nos llovió, estuvo soleado. Hubo un pequeño amago de lluvia, pero las lluvias pasaron al norte de nosotros y de verdad que no nos afectaron. Así que ya lo que nos queda es más o menos como unos 35 minutos de luz. Llegamos de día. Nos dio tiempo para montar la caseta, pero el lugar que habíamos escogido, nosotros entramos aquí en el vehículo y no lo andamos ni tratamos de estaquear una caseta y el terreno estaba... Ah, Luis. Duro, compacto, como bloque. Durísimo, durísimo. Parece que era como un estacionamiento entre dos propiedades que están abandonadas. El huracán las destrozó. Ahí al fondo detrás de Luis se ve una. Y estamos aquí cerca de la otra. La caseta... A ver si se ve allí al fondo. Por ahí. A ver si se ve. Ahora se ve. Ahí está la caseta. Nos dio un poquito de trabajo. Tuvimos que limpiar el área bien, porque había mucha piedra. Yo recorté unos pastos bien altos. Los tiré en el piso para cojinar un poco. Unas pencas de unas palmitas. Las que encontré por ahí, arecas también. A ver si nos sirven un poquito para contrarrestar el piso. Que está durísimo. Tuvimos que arrancar moriviví, porque si no... También. Había moriviví. Es una matita aquí que se da en Puerto Rico. Cuando tú le tocas la hoja, la hoja está abierta. Y cuando tú la tocas, cierra. Y después, ratito, vuelve y abre. Por eso le dicen morí y viví. Y tiene espinas. Tiene espinas en todo el tallo. Donde quiera que trates de agarrarla, te hinca. Así que, por eso, yo no sé si este video lo va a ver personas en otros países. Probablemente tengan ese tipo de plantas. Pero aquí en Puerto Rico se le llama así, moriviví. Así que, estamos aquí disfrutando el atardecer. La caída del sol. Ya mismo empieza a ser frío. Y ya mismo nos vamos a meter en la caseta. Pero estamos refrescándonos. Cogiendo un poquito de aire fresco. Antes de meternos en la caseta. Y nada, prepararnos para mañana. Empezar el próximo tramo. Dios mediante. Así que, espero que nos sigan en las redes. Porque estas aventuras, les digo, todos los días pasa algo nuevo. Todos los días, algo interesante pasa. Y hoy no fue la excepción. Hoy no fue la excepción. Cada día es diferente. Cada día es diferente. Luis está aprendiendo un montón. Luis nunca, bueno, yo lo dije al principio de los videos. Luis nunca, nunca, nunca había acampado en su vida. Nunca se había quedado en una caseta. Aunque sí camina mucho. Ha participado en maratones. Así que, tiene una constitución física bastante buena para eso. Lo que sí es que está aprendiendo un montón de cosas nuevas, Luis. Estoy aprendiendo a ser Boy Scout. Está aprendiendo. Está aprendiendo a ser un Boy Scout. Sí, eso es verdad. Bueno, pues entonces, si da tiempo durante la noche, a lo mejor grabo algo. Si no, pues nos veremos mañana por la mañana. Para continuar nuestra travesía en el próximo tramo. Que la pasen bien. Hasta la próxima. Bye. 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 Gracias.